A veces frívolo, pero para esto no, prendo el calillón Faltar la bestia Holmes, te demón sin valor, conozco mi valor Es duro despertar, más duro es donde estoy, Simón Soy el gordo del salón, el que no entraba a clases por irse a jugar Xbox, malo para los deportes, excelente para los flows Las reglas no son para mí, yo nací siendo un creador Holmes Tengo el poder, poderoso como Metatron, quien no reconoce la influencia se llama copión Y esos rapas del top, muerden rimas y copean beats de todo el underground Ellos saben quiénes son, solo pon atención Hoy brindo por lo que fui, lo que seré y lo que soy Cuido bien lo que escribo y aprendí del error Un tornado de emociones, eso es nueva canción Kipi, ploro, Simón Reconozco al real y reconozco al clon Querían verme hasta abajo, pero ya se les peló Lenguaje obsceno, aviso parental Me lo paso por los huevos, barrio fino es lo de menos Escuchábamos a Yankee cuando parecía rapero No me detengo, intento seguir recto Volteo pa' atrás como si el pasado viniera me siguiendo No corro, sigo a mi tiempo, estilo chilo, fluo violento Se desvanece, pasa de largo, se convierte en un recuerdo Y continúo escupiendo verdades en este ritmo nuevo Fuego por dentro, derrite a este necio Sudor salado es lo que escurre por mis ojos negros Procuraré olvidarte en el proceso, puede que llame de nuevo No hay chelas en el refri, mundo me parece cerdo Si el mensaje no lo escucha, repítelo de nuevo Abuso de la O porque quiero y puedo Faltos de disciplina acusan a mi ego Sin peros, sin pedos, esto lo hago aunque a veces despayezco Aprendí de los grandes y de los errores también Soy mi mayor crítico, por eso lo hago bien Aprendí que solo yo soy el culpable de mis desgracias de antier Y que como es adentro afuera lo será también Ok, eso se llama crecer Seguir haciendo música con el dolor de ayer Ah, sí, sí Ajá Sí, sí Check Asur Palas Ivana Kuf Ajá Ya, 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 ya Sí, 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 sí Ah, 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 ah Ah, ah Sí, sí, sí Ahí es